Si todo es malo en exceso, lléname mi cuello de besos Te dejo una flor en tu pelo, porque te quiero pero no me estreso Gaffa Cartier, tela italiana para mi mujer Durmiendo en seda, nadie molesta a mi nena Como el río fluyendo te dejo El amor está en el aire, no lo veo pero lo siento Si conmigo tú vuela lejos Nunca voy a quitarle a mi ojo tu reflejo Te quiero pero no me estreso Llena mi cuello de besos Te dejo una flor en tu pelo Te quiero pero no me estreso No me estreso Si me toca en tu mano me muero, tu cintura me está seduciendo En la carretera pega el viento, en una high abusa 300 Si no estás mejor no me levanto, me duermo en el sofá, me desmayo Solo descanso fumando, si no te he visto no me he preocupado Como el río fluyendo te dejo El amor está en el aire, no lo veo pero lo siento Si conmigo tú vuela lejos Nunca voy a quitarle a mi ojo tu reflejo Te quiero pero no me estreso Llena mi cuello de besos Te dejo una flor en tu pelo Te quiero pero no me estreso No me estreso Dime a donde queráis vamos Déjalo todo en mis manos Bésame hasta mis recuerdos Pa' que me borres lo malo En mi interior creo que te perdí Y a la vez creí encontrarme a mí Porque el destino es tan sabio Si solo quería el sabor de tus labios Y a la vez creí encontrarme Soñar como el avión Los cambios, los cambios y bajar Volte un accidente Yoni eve que entre em Calla Tu eres el café heard已 encontra'm edly en el aplicación Un gran time de noEM No me obtener Lo bien Good Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.